MANTENER CONTROLADO TU INVENTARIO Mantener controlado tu inventario es una actividad primordial para tu empresa. Flex Warehouse es un sistema de control de entradas y salidas de productos. Administra en qué partes se ubican del almacén y configura diferentes módulos para una mejor organización. Da de alta y registra las locaciones para los almacenes. Segmenta tus productos de acuerdo con tus necesidades. Registra los proveedores a los que les compras el producto. Consulta el inventario existente. Permite que tus clientes accedan a la plataforma y registren directamente si desean enviar o sacar productos de tu almacén. Todo en un mismo lugar. Usa Flex Warehouse y administra todo lo que necesitas para mantener un buen control de tus inventarios.